Y ahora es, sin amarte a la gaita, y cheo valenzuela, con dulzura Bábalo es un buen santo, de los monte por allá, para ocho niño batará, al agosto y con mi llanto A vanile que me escuche, y me dé su protección, una bella bendición, y muchos palos para el buche Bábalo es un buen santo, esta gaita buena es para explorar, la gaita santera es para cantar, y yo no me olvido de mi yema ya Bábalo es un buen santo, esta gaita buena es para explorar, la gaita santera es para para cantar, y yo no me olvido de mi yema ya Y yo no me olvido de mi yema ya Con tantos santos bonitos, seguro que no me caigo, y aseguro en maracalgo, con el negro sanderito, para caridad del cobre Le digo mi serenata, con el canto del tambor, inspirándote esta gaita Bábalo es un buen santo, esta gaita buena es para explorar, la gaita santera es para cantar, y yo no me olvido de mi yema ya Bábalo es un buen santo, esta gaita buena es para explorar, la gaita santera es para cantar, y yo no me olvido de mi yema ya Orula, dame tu orientación Ache pa' ti, ache pa' ti Yo soy hijo de Chancó, protégeme o batalá, y yo no me olvido de mi yema ya Le canto a todos los santos, su bendición llegará, y yo no me olvido de mi yema ya Haga yo sola tu espada, siempre me defenderá, y yo no me olvido de mi yema ya Pa' el Egua traigo mi canto, también pa' Chiquinquirá, y yo no me olvido de mi yema ya Con dulzura Gavios y lemmichangó Gavios y lemmichangó Gavios y lemmichangó El Egua Gavios y lemmichangó